Marine Boots Express es mucho más que mariscos de calidad. Nuestras raíces como empresa familiar de procesamiento de camarones en la costa del Golfo de Luisiana significa que sabemos lo que es mantener a flote las operaciones día a día. Cuando nos propusimos convertirnos en uno de los principales distribuidores de servicios de alimentos que sirven a Texas y Luisiana, no teníamos idea de que nos convertiríamos en uno de los mayores distribuidores de línea ancha en los Estados Unidos que especializan en mariscos de calidad. No hemos olvidado lo que se siente al depositar su confianza y sus gastos generales en un distribuidor y es por eso que todavía operamos nuestra red nacional como un negocio local. Ya sea usted un restaurante, distribuidor o minorista, el servicio es el corazón de nuestra asociación con su negocio. Nuestro nombre dice mucho sobre nuestra especialidad, pero Marine Boots Express va más allá de proporcionar mariscos de la más alta calidad. Nuestra variada selección de carnes, aves, productos secos y productos de papel se pueden personalizar a sus necesidades. Desde variedades de carne y especias exóticas, hasta granos cotidianos y sal y pimienta, ofrecemos más de 2,000 productos no marinos y nos expandimos cada día. Si bien somos especialistas en mariscos, nuestra verdadera pasión son las personas. Sabemos que invertir en sus mejores intereses no es diferente de invertir en los nuestros. La familia y la comunidad están en el corazón de nuestra historia de éxito, incluso cuando nos asociamos con restaurantes, distribuidores y minoristas en todo el país. Únase con nosotros y descubra cómo con Marine Boots Express puede hacer avanzar su negocio, desde sabores hasta finanzas.